El Tribunal Constitucional reanuda la sesión vista conjunta de las causas-roles 4.152, 4.169, 4.366, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196-Tel, en los incisos que se indican en cada caso de la ley 18.290. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leiton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta las causas-roles recién anunciadas en que se impugna la preceptiva contenida en el artículo 196-Tel de la ley de tránsito. Las acciones han sido deducidas por don Ignacio Barra, don Juan Sánchez y don Estefano Morales. En todas las acciones deducidas se exponen que el precepto impugnado vulnera lo dispuesto en el artículo primero, así como en el artículo 19, numerales segundo y tercero de la Carta Fundamental, así como las disposiciones contenidas en el artículo 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las normas de los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, puesto que dada la aplicación de la preceptiva impugnada en estas causas, se estarían ante la presencia de una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una similar situación, diferencia que carecería de fundamentos razonables y objetivos para alcanzar la finalidad prevista por el legislador a través de introducir esta normativa en la sistemática de trato. Anotan que deben cumplir, en todos los casos, de ser aplicada esta norma, un año efectivo de privación de libertad careciéndose siempre de fundamentos razonables para él. De la historia fidedigna del establecimiento de la ley, no se entregan elementos para conocer esta diferenciación introducida, puesto que no hubo mayor debate a dicho respecto. Con este precepto se consagra también una arbitrariedad que no se condice con las finalidades que pudieron tenerse a la vista con la modificación que se introdujo al introducir el anotado artículo 196-3 a la ley de tránsito. La rigidez que entrega esta norma a la actividad decisional del juez, que uliciona de esta forma concluyen con las garantías de un procedimiento e investigación que puedan preciarse de ser racionales y justos, toda vez que el sentenciador dé limitada su actuación con justicia, no pudiendo considerar en toda su amplitud las características de cada caso y del sujeto penalmente responsable al momento de establecer la sanción a aplicar. Por lo anterior solicita que sean acogidas las presentaciones deducidas en los términos yaxuas. Las características de cada una de las gestiones pendientes son las que se reseñan a continuación. La primera acción deducida corresponde a la causa Rol 4152, deducida por don Ignacio Osvaldo Barra Garrido. Se sustancia esta ante el Tribunal de Juicio Aral en lo penal de Concepción, encontrándose suspendida la audiencia de juicio oral de estilo. El Ministerio Público ha deducido acusación en su contra por delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, solicitando la aplicación de la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. La segunda causa corresponde al Rol 4199, deducida por don Juan Alberto Sánchez Mera. Esta se sustancia ante el Juzgado de Letras y Garantía de la ciudad de Puerto Aysén, encontrándose suspendida la audiencia de preparación de juicio oral. El Ministerio Público ha presentado acusación en su contra por delito de conducción en estado de ebriedad con múltiples resultados de muerte y conducción en estado de ebriedad, causando lesiones graves. Por estas, ha solicitado la pena de 7 años y 183 días de presidio mayor en su grado mínimo. El Ministerio Público en esta causa evacúa traslado instando por el rechazo de la presentación deducida. Señala que, dada la aplicación de la penalidad establecida en la acusación del ente fiscal, va a regir la norma establecida en el inciso final del artículo primero de la ley 18.216, teniendo presente que los hechos en materia de la indagatoria fiscal que constan en la acusación presentada son posteriores a la introducción de la ley 20.931, y se tiene en consideración para ello que se trata de la muerte de tres personas y una persona lesionada gravemente. Por lo tanto, la aplicación de la pena, en definitiva, impediría la aplicación del artículo 196-3 de la ley de tránsito. Y en tercer término, la causa error 4.366 es en un requerimiento presentado por don Estefano Morales Martínez. Esta se sustancia ante el juzgado de garantía de Antofagasta y se encuentra suspendida la audiencia de preparación de juicio oral, así como de un eventual procedimiento abreviado para el próximo mes de julio de este año 2018. El Ministerio Público ha presentado acusación en su contra por delito de conducción en estado de ebridad, causando muerte, lesiones y daños, solicitando la aplicación a su respecto de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. Concluyo señalando, señor Presidente, que se ha anotado en forma para alegar en esta vista conjunta representante del Ministerio Público en la causa rol 4.199. Muy bien. Tiene la palabra, entonces, por el Ministerio Público en la causa rol 4.199, don Pablo Campos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia, alego por el Ministerio Público a fin que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. Ya que la norma que se impugna, que es el artículo 196-3 de la ley de tránsito, y específicamente en lo que dice relación con la suspensión de la ejecución de las penas sustitutivas, que es lo que a foja 3 el requerente señala que es lo que le afecta, no podrá tener aplicación directamente en esta causa penal RIT 817 del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén. Esta causa versa sobre un delito de manejo en estado de unidad causando la muerte de tres personas y lesiones graves a otras, en la que el requerente, don Juan Alberto Sánchez Mera, conduciendo en estado de interperancia, su vehículo está hecho en vagón, se cruza a la calzada opuesta colisionando con un vehículo sedán en el que se transportaba a una familia, y los colisiona frontalmente. De estas familias, tres de sus miembros resultaron muertos, y el conductor lesionado gravemente. La sanción que se establece en la ley de tránsito para el manejo en estado de veridad causando la muerte es de presidio menor en grado máximo a presidio mayor en grado mínimo. Y en este caso, solamente consultando las tres muertes por aplicación de lo impuesto en el artículo 75 del Código Penal, la sanción queda ubicada en el presidio mayor en grado mínimo. Y coincide con lo que ha solicitado el fiscal adjunto respectivo en su acusación, que es la pena de 7 años y 183 días de presidio. Por otra parte, el artículo 196 bis de la ley de tránsito impide bajar, en este caso, del grado. De manera tal que la imposibilidad de aspirar a una pena sustitutiva, en este caso, para el requerente, no proviene de la regla que está impugnando, sino que proviene del artículo 15 bis detrás A de la ley 18.216 en relación con el artículo 196 bis de la ley de tránsito, normas que no han sido impugnadas en este requerimiento. Ahora bien, cuando se reclama en esta acción constitucional de una supuesta infracción de la igualdad ante la ley, de la proporcionalidad, el requerimiento no entrega ningún antecedente y ningún argumento que se haga cargo de esta realidad jurídica, por lo cual, en otro juicio, resulta desprovisto de cualquier fundamento. En todo caso, no se puede entender que de alguna manera se infrinja la garantía de igualdad ante la ley si aquí, respecto a cualquier persona que recibe una condena a una sanción superior a 5 años, no tendrá derecho a pena sustitutiva. Pero eso no tiene que ver con la norma que se impugna en este caso concreto. Y tampoco se puede entender que se esté infringiendo de alguna manera el principio de proporcionalidad, considerando solamente para eso efecto las graves consecuencias que acarreó la conducta desarrollada por el ahora requerente. Finalmente, si lo que se pide en este requerimiento de inaplicabilidad es no aplicar el artículo 196-ter de la ley de tránsito, específicamente en lo que dice relación con el inciso primero, donde establece que se suspende por un año la ejecución de las penas sustitutivas, resulta que para que se pueda suspender una pena sustitutiva, primero tiene que tenerse derecho a gozar y a optar una pena sustitutiva. Y en este caso, de acuerdo a todo lo que ya hemos señalado, el requerente no tendrá derecho a optar a una pena sustitutiva. Pero tampoco el requerimiento se hace cargo de esto, de manera tal que esta impugnación al artículo 196-ter de la ley de tránsito resulta en definitiva una impugnación de carácter esencialmente abstracto, despejada y despegada del caso en concreto. Y eso nos lleva a solicitar el rechazo de este requerimiento porque se aleja de los fines de esta acción constitucional. Y por lo tanto, en mérito de todo lo expuesto, señor presidente, señorías, solicito que se rechace este requerimiento en todas sus partes. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿hay preguntas que formular? Si no es así, terminada la audiencia.